Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. Un Boeing 737 MAX 8 de Korean Air que se dirigía a Taiwán tuvo que regresar a Corea del Sur después de caer más de 8000 metros en 15 minutos, unos 30 minutos después del despegue el sábado. El Boeing 737 MAX 8 que salió del aeropuerto internacional de Incheon a las 16.45 hora local del sábado sufrió un fallo de presurización mientras sobrevolaba la isla de Jeju en el sur de Corea del Sur apenas 30 minutos después de despegar. Las imágenes del incidente compartidas mostraban a los pasajeros en peligro y a los niños llorando durante el descenso. Los datos de Flight Radar muestran que el avión cayó 26,900 pies en solo 15 minutos, lo que provocó que 17 pasajeros necesitaran atención médica. Los pasajeros sufrían dolor de tímpano y también necesitaban tratamiento para la hiperventilación. Posteriormente, los 17 fueron dados de alta sin sufrir heridas graves. El viaje registrado el pasado 22 de junio, Flight K-189 tenía como trayecto las ciudades de Seúl y Taichung y el modelo de la aeronave era un Boeing 737 MAX 8. La aeronave presentó fallas en su sistema de presurización minutos después de haber despegado. No te pierdas las actualizaciones, suscríbete, comparte la información y activa la campana de notificaciones.